1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Queda en el mar, que es lo que viene, va a querer ver Luzo, mami que yo sé que tú no quieres, me vas quitando Lo que le gusta es que tú te dejas creando Todo lo que tienes, ella sale vacilando Mi gata no puede jantar porque Ella le gusta la gasolina Dame la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella peña la culpina No discrimina No se pierde mi país de marquesina Se hace caja la tapa de esquina Luzo también que está en la sombra de combina Asesina, mami, 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 mami A la que está en la sombra de combina No se pierde mi país de marquesina 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 Dame más gasolina Amén 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 Bebo, 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 Be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!